¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Obradín. Soy el Fangor y tenemos la inestimable compañía de Lauriel. ¿Os habéis fijado que ya no se olvida de recalcar que soy inestimable? ¿Me ofendes? Obradín, Obradán, Obradubidubán Me has dicho que ibas a hacer tu resumen porque yo no recuerdo nada de qué estamos haciendo. Voy a hacer un resumen perfectamente ajustado de todo lo que ha pasado hasta el momento. Hasta el momento lo que ha pasado es que nos hemos subido a un barco del que no sobrevivió ni Chuskis en el objetivo de intentar averiguar qué coño le pasó a toda la gente que iba subida ahí. Vamos revisando cadáver por cadáver. De momento sabemos que hubo un puto pulpo gigante. Parece que un poquito antes del puto pulpo gigante hubo una especie de brujas del mar roñosas montadas en cangrejos gigantes que disparaban pinchos. Y un poquito antes de eso vino el tiempo ordinario en el que no pasó nada chungo y solo sabemos que sacrificaron una vaca y estaban arrastrando el cadáver de una persona por las escaleras. Y ahí estamos. Ahí estamos. Vamos al capítulo del chill. Estaba pensando yo ahora que cronológicamente hablando primero atacaron las brujas del mar y luego el artista decidió sí, me voy a poner a cagar aquí en un rincón al mar ¿Y qué querías? ¿Que cagara en mitad de...? No, pero... ¿Que cuando aprieta, aprieta? ¿Es que qué va a hacer? No, no, lo entiendo, pero eso está bien cuando no te han atacado brujas del mar. Cuando no te han atacado brujas del mar, yo no le doy la espalda al mar. Lo puedo entender, pero quiero decir, ¿qué quieres que haga? ¿Que vaya a mitad de donde están todos sus compañeros enterrando a la bruja del mar y diga un momento, chicos? Había un baño en el restaurante de los oficiales y yo creo que llega un punto que los oficiales tienen que decir que todo el mundo es a este baño porque joder las brujas del mar. Es que una pregunta... ¿Estás cagando ahí? ¿Te van a pinchar? Pues no la han pinchado. Una pregunta... Ha venido un pulpo y ha hecho ¡clac! ¿Qué te hace pensar que no estaba toda la tripulación cagándose por la pata? En plan, todo el mundo pensaba... ¡Las brujas del mar y apretón! Y entonces estaban ocupados los váteres. ¿Qué te hace pensar eso? Que vimos la escena y fuimos hasta... Bueno... ¿Aquí abajo? Esto no lo he dicho, pero es muy importante. Este barco parece un barco. En realidad es una cebolla. Capas y capas. Y cuanto más bajamos, más bodegas hay. Entonces ahora mismo estamos en la bodega en la que sabemos que palmó un señor a manos de un cangrejo. Sí, esta puerta también. Vale. Lo que no hicimos fue ir para el fondo. No hicimos para el fondo. Pues... Esa puerta se puede abrir. Sí, pero creo que abrimos las cuatro puertas. Ah, pues sí, eso es eso. ¿Qué es esto? ¿Voyas? Quizá. ¿Tú eres el que sabe de barcos? ¿Yo? ¿Tú? Pero no de estos. Ah, bueno, pues patata. Yo hice un cursillo con barcos de los de seis personas que sales del puerto y no te vais muy lejos que te hundes. De hecho, yo una vez volqué un barco a la entrada del puerto, o sea que... Mientras estoy bebiendo, ¿no? ¿Esto no se abre? Yo creo que esto es para poner cosas. Pero no me da caso de que, como hemos establecido, no soy la experta en barcos. Como juego a cosas con... Donde hay cajas y demás, estoy en plan, ¿hay algo ahí dentro? No. Dame un arco, que estoy jugando a la hora de dentro. ¡Ahí hay un muerto! ¡Ahí hay un muerto! Es verdad. Está abriendo la puerta. Y me estaba poniendo nerviosamente, igual no se ataca a alguien. Que no es ese tipo de juego. Bueno, de momento. Madera para el juego. Entiendo. ¿Se les ha muerto a alguien muy delgadito? Igual es la muerte de una rata o... O de la cabra, si me apuras. No, hombre, la cabra no, ¿eh? Vale, creo que tenemos que viajar al pasado para que esta puerta se abre en el presente. Porque así funciona este juego. Esta puerta igual se abre. Y luego podemos... Bueno, vamos a dejar de tonterías. Mantenga la presión. Que no se mueva. ¿Qué es esta locura? En 20 años como ayudante jamás había dudado de su cordura. ¿Qué? Explíquese. Esas bestias impías están malditas. Hay dios que le están cortando la pierna. ¿Lancenlas al mar o nos condenarán a todos? ¿Bestias? ¿Al mar? Átenlo y enciérrenlo en el lazareto con esas cosas. ¡El lazareto! Aún puede que entren razón. Bueno, vamos. ¡Locos! Era darar. Todo bien, John. Seguro que has pasado por cosas peores. Era darar. ¿Dónde está el resto de su pierna? Era darar. Busca en qué idioma locos es era darar. Perdona, que estoy intentando procesar la cantidad de fuck up que está pasando aquí. Cristo redentor en una bicicletilla. Era un trozo de pierna lo que estamos viendo. Sí, la parte baja, que son dos huesos. Pues sí. Pero te quiero decir... Aquí estamos en el otro lado. ¿Esto cuándo es? ¿Antes? ¿Después? ¿Durante? ¿Quién ha perdido una pierna? No lo sé. ¿Dónde lo vemos? ¿Murió mutilado? ¿Dónde está el resto de su pierna? Es de los que disparan. Pero lo que estoy viendo es que... Este de los que pierna está por ahí. A ver, ¿quién está aquí? ¡Uy! ¿Este quién es? No, esto está en... Este es el que mandan al lazareto. Sí, esto está atado. Y creo que... O está loco, o es el que grita están locos. Ahora miramos el diálogo y las cruces y todo eso. Nuevo capítulo. Nuevo capítulo. Mira. Bueno, mira. Prisioneros impíos. Bueno, mira, ¿sabes? Y después vienen las brujas del mar que van hacia el lazareto. Te iba a decir, ya... Mira, se va viendo venir que ya para el capítulo 1 deberían haber abandonado el barco y haberse pirado. Yo sospecho que a estas alturas ya tenían las caracolas y las caracolas les estaban volviendo locos. Mantengan la presión. ¿Dónde está el resto de la pierna? Uy, este de no habla. En 20 años, como mi ayudante, jamás había dudado de su cordura. Es decir, que quien coño habla, está hablando de que el muerto... O sea, de que él nunca había dudado de la cordura del muerto. O del muerto o de la persona a la que se llevan encerrada. Pero quiero decir, que la persona que habla está diciendo que tenía un ayudante y que nunca pensó que su ayudante estuviera gaga, pero que su ayudante está gaga. O sea, esto es otra persona. No es el muerto en absoluto porque no hay cruces. En absoluto, el muerto no lo va a decir. Atenlo y enciérrenlo. Era Darar. Voy a buscarte ya lo de Era Darar. Todo va bien John. John no será el médico del barco, ¿verdad? Hay un John cuarto oficial. Hay un John marinero de Gales. Que yo creo que en Gales son muy de poner simbolitos en las vocales. Indie? ¿Quién detecta Indie? Ah no, Swedish. Sueco. Alguien habla en sueco. Pero tiene que significar locos. Que pruebes a Gales y a ver si significa... Que no, joder. Que es Swedish que lo pone aquí. Ah, vale. Que es que no lees. Que está aquí, está aquí. Yo no estaba leyendo. O sea, hay alguien que está presente ahí que es sueco. Sueco. Bueno, no sé. ¿Sale algún sueco en la lista? Eso es lo que estoy mirando. Philip Dahl. Ayudante del capitán. Podríamos mirar el resto de gente y si a todos los tenemos controlados. Sabemos que no es el muerto. Espera un momento. Hay una espada en el puto suelo. No, eso es el capitán. Hay una espada en el puto suelo. Sí. No ha sido el capitán el que le ha cortado la pierna, ¿verdad? Porque es que ya estás a altura. Este también está metido en un montón de follones. Ah, pues igual es a este pavo al que ahorcan luego. Yo asumo que habrá una escena con el ahorcamiento, así que... Si los desarrolladores del juego hubieran querido... No, no es... O sea, hubieran querido que nos enteráramos bien de quién es cada persona, les habrían puesto, yo que sé, un lacito o trenzas. Porque todos es señor con barba. Y así no, ¿eh? Así no. O sea, algunos tienen sombrero y demás, pero luego lo pierden y es como... Pero eso que me ayudaba... ¿Juegas al quién es quién en este barco? Preguntas, ¿es calvo? O preguntas, ¿tienes barba? Y no bajas ni un... Yo creo que no tenemos suficiente como... No, no tenemos suficiente como... O sea, el juego cree que sí, nosotros no. Vale, venga, dale. No, no, digo de su muerte y demás. Sí, por eso, por eso. ¿Decía algo? O sea, ¿el juego decía que ya podíamos saber quién era? Hombre, nos enseñaba la cara definida, ¿ves? No, creo que sí, pero no sabemos todavía. Vale, a ver. ¿Para arriba, no? Ah, sí, ostia, creía que estaba cerrado. Uy, va, pero es que ni hemos mirado. No, 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 que he estado convencido que estaba cerrado. Pues ahora volveremos. O igual no hace falta. ¿Están llevando un barco? Hace falta porque se están llevando medio barco. Pues igual. Pues sí, vamos a ver qué hay aquí. Madre mía, es que cada muerte es una aventura. Frase. Cada muerte es una aventura. Pues ya lo sabes, fue el título del capítulo. Espérate. Venga, por supuesto. No, 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 no. Tira, sigue, sigue. Sigue a la luminaria. ¿Por qué? Pues porque la luminaria quiere estar segura de que subes la puta escalera. Que te tiene que decir aquí que subes la escalera y no la subes. Los muertos no se superpongan, porque quiero decir, si han muerto en días distintos podrían morir en el mismo punto. Sí. Escucha, no, 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 en hora de este, vamos al otro, vamos a subir ocho bobegas para arriba a ver qué ha pasado. Y ojalá hubiera... Está en la pierna del otro lado. Y ojalá hubiera botón de correr. Botón de pasar sustito ahí. Y una pregunta. Espera, quiero decir exactamente lo del ayudante en inglés. Creo, creo, que el médico llega y se encuentra a su ayudante cerrándole la pierna. Porque alguna criatura le ha herido. Y el ayudante dice, le voy a cortar la pierna porque los impíos y los demonios. Y el doctor dice, pero ¿qué dices? Colgado. Puede ser. Yo creo que la persona que grita en sueco y la persona que es el ayudante son distintos. Sí, 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 yo estoy bastante seguro que viene otra persona. Yo supongo que es uno de estos. Está el pavo también que sujeta al muerto. Sí, de hecho el... Este es el prisionero, no el muerto. Ah, no, pero... O sea... ¿No podría ser este del sueco? Creo que no. Mi teoría es que este es el que grita bestias impías, no sé qué coños. Y creo que la voz era distinta de la del sueco. O sea, podemos asumir que esas cosas no están vivas. Porque si no, no le echarían con las cosas. Posiblemente. Necesitamos la información. Para la situación necesitamos la información. Vamos, posiblemente es el pavo que lo coge y lo arrastra. Sí. Lo de Eradarar barra locos... Probablemente sea él mismo. Puede ser que sea el tío que decía que esas bestias impías están malditas. Pero el problema es que a mí, escuchando esto, me ha parecido que la voz era distinta. Lo podemos escuchar otra vez. Está bien tener un botón de volver a escuchar texto. Y por cierto, ¿puedes mirar si el médico se llama John? ¿Habíamos dicho que el médico se llamaba ya? No, no, es... Cirujano, Henry Vance. Vale. Ayudante del cirujano, James Wallace. Eso es interesante. Sí. James Wallace. Y ya está. Pones ahí el nombre. Lo cual me hace pensar, vete al médico y apunta que ese es el médico. Bueno, no sabemos quién de los tres es. Yo sospecho que es este porque es el que está más cerca del maletín. Sí, tiene un poco pinta. Joder. Pero todavía no. No. Así que no. Vale. Gira. Y... Este tampoco lo conocemos. Mira un momento qué ropa me lleva el ahorcado. Porque esta gente no se cambia de ropa. Esto es algo... Pantalón blanco, botas altas... No, no, no. Pantalón blanco y botas altas. El ahorcado está ahí. Vete un momento a mirar el pavo que se han llevado arrastrado. Yo también sospecho que lo de la ejecución probablemente sea uno de los primeros capítulos porque hay mucha gente en ese dibujo. También es verdad. Sube arriba y miramos qué coño está pasando de arriba ahora. Sí, que de hecho hemos venido aquí a mirar esto. Es que igual uno de estos es el que habla de un sueco, ¿eh? A mí me parece que están muy lejos. Puede ser, pero están mirando desde abajo, o sea, que si pega... Sí, y el sueco se oía de lejos. Este señor es artista. O sea, que este no es. Artista... Este señor lo hemos visto en otro sitio. Este señor es el que me mataban por querer hacer... Los motines. Los motines, sí. Un stretcher, que se lo quieren llevar, pero no es tarde. Mucha gente aquí no me están diciendo nada. Pero espera, espera. ¿Qué se están llevando aquí? ¿Una caja fuerte? Yo diré... Ah, por el cerro. Es que igual es simplemente un armario. O sea, eso es un cajón. Sí. Las cajas fuertes no suelen tener cajones, pero igual sí, porque el cerrojo lo parece. No sabemos suficiente, necesitamos más esternos. O sea, aquí no podemos, aquí no hacemos nada. Busca la puerta. Busca la puerta. Venga, hay que avanzar. ¿Qué coño hay en el lazareto? Esas cosas. Ah, que es un zapato. Lo de los dos palitos, es un zapato. Ah, vale, zapato con el resto de su pierna. ¿Y qué hacía este señor aquí en esta esquina al lado de la escalera? Está muy metido. Ah, nos han abierto esto. Ahí hay uno de estos muertos. Que eso pasó después. Aquí está. No antes. Y yo me lío con el timeline. Yo ahora voy a seguir los cadáveres. Sí, sí. Y cuando hayamos hecho toda la escena, empezamos a hacer deducciones. Escucha, escucha. Ah, vamos a... Sí, escucha. Pues ya está. Ah, qué putada. Pues sí, este ha muerto por accidente. Ay, pobrecito mío. Sí. ¿Qué pollas es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es una gamba gigante. Eso estaba pensando. Es un... Es una babosa. ¿Qué coño te ha matado, ángel mío? Hombre, le ha... Le ha matado el madero que se le ha caído encima. Pero, tío. Que claramente ha sido un accidente. Pero, vamos a ver. Es algo que ahí arriba están pasando más cosas que no vemos. Pero tiene toda la pinta de que se le ha... Algo se le ha caído en la cabeza. O sea, que se han tropezado, simplemente. Pues mira. Esta es la señora que le van a cortar la pierna en tres segundos. Pues sí. Vale, a ver... A ver... Estoy muy confusa. Que cronológicamente esto viene en tres... ¿Cuánto tiempo ha pasado entre un...? Porque esto es la bodega de arriba. O sea, lo que vimos, que pensábamos que era una camilla para llevarse al muerto... Sí, seguro. No es una hamaca para llevarse al muerto. Son las pariguelas de la... Creo que era mucho más pequeño que esto. ¿Seguro? Sí. No puede ser. Aquí no lo vemos. Por cierto, como pereció, hemos apuntado... Tendríamos que apuntar que desangrado. Ah, sí. Sí. Desangrado no hay, creo. Dale, paciente, a ver. Mutilado. Sería. Pues mutilado. Si fue con una espada, igual es muerte por espada. No, pero el problema no fue... O sea, el problema no fue la espada. El problema fue que se lo... Vamos, que se quedó ahí el pobre... Se quito. Por... Por el ayudante del médico, de momento. Y luego ya patada. Ah, coño, verdad. Es que igual es John. Es posible que sea John. Yo creo que es John. Por el diálogo. Pero no sabemos qué John. No, no, sí, claro. Puede ser cualquiera de los dos. Si tuviéramos dos que supiéramos seguro, podríamos... Pero creo que todavía no nos deja que lo pongan. Uy, uy, uy. No, no, o sea, a este podríamos ponerle el John que quisiéramos. Uy. Que no nos ha dado tiempo, juego. No nos hagas esto. Hombre, dejemos esto un rato mirando. No, no, era muy distinto. Eso era una camilla y esto... Sí, tienes razón, sí. Porque estos son redes. ¿Y ese señor que sale ahí no será el capitán? No. ¿Tú le has cogido miedo al capitán? Es que, tío, es que es un chungo. Que este es el John McLean de este barco. No hay un otro muerto. Haz. Tienes que hacer primero... Igual es este. Ya, ya, pero que estoy intentando decir cuál será el muerto que empezará a brillar. Si estás jugando a tu propio juego dentro del juego, no te voy a dejar yo. Pues sí. Era ese. Tenías tu razón. No tendremos que ir muy lejos. Esa persona que hacía ahí muerta. O sea, ¿por qué estás llevando una ballena con un muerto ahí? ¿Qué os pasa? No, no. ¡Luz! ¡Aquí! ¡Luz! ¡Chut! ¿Que está aquí el muerto? ¡Ay, Dios! De verdad. Es que la luz necesita casito, eh. Es un perrito. Ay, pobre, encima, qué forma más incómoda de palmarla. Muerto, pero cómodo. Hostia, muerto, pero mal, además. ¡Despejen la cubierta! ¡Lleven los botes a Popo y lancen los cuerpos! ¿Cómo que lancen los cuerpos? ¡Qué os pasa! ¡Miren por dónde pisan! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un muerto? Denmelos y cocinaré un buen plato. Con cuidado, poco a poco. Por aquí está el cocinero, creo. Un segundo, caballeros. Aquí hay una caracola preciosa. ¡Uuuu! Echemos un vistazo. ¡Atrás! ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando? ¡Uuuu! ¡Es una gamba gigante! Pero perdóname, ¿y le ha...? ¿Qué le ha hecho? ¿Le ha... ¿Le ha rajado? Sí. O sea, tiene como espinas. ¡Es una sirena! ¡Creo que es una sirena! ¿Arriba pasan cosas? ¿Pero es que se mueve? A ver... ¡Ajá! ¡Están ahí cargando la caja gigante! O sea, la caja esta no estaba en el barco. La subieron al barco. Y ahí es... Ah, claro. No, pero... O sea, en la escalera con esto... Están... Bajando. Antes. O sea, que digo que no estaba originante en el barco. Que la trajeron en una barca. Sí, sí, sí. Así que la trajo al... Esos son muertos. Y la puta cabra sigue rica. Porque estamos en el pasado. Ya, 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 ya. Pero te quiero decir... No, la cabra sigue viva con el pulpo, creo. Los humanos están cayendo como moscas y la cabra ha estado ahí todo este tiempo. Y yo empiezo a sospechar de la cabra. ¿Estaba la cabra cuando el Capitán McLean? No. Ahí ya no. El Capitán... No lo miramos. Miramos en el presente... Pero creo que... Ha sido la cabra todo este tiempo. Pues este señor podríamos saber quién es. Vale. Al parecer. Encontró un símbolo desconocido. X, X, X. ¡El cocinero! Salvo que haya más de uno. Aquí hay una caracola preciosa. Echemos un vistazo. ¡Ay, Dios! A ver. Cocinero. Cocinero, carnicero... Yo apuesto más por cocinero. Supongo. El ayudante de cámara... Mira, si el ayudante de cámara cocina puede, ¿vale? Pero yo asumo que es el cocinero. Es lo que ayudante de cámara es para ponerte los botones de la espalda, que es difícil. Sí, pero que podría ser, ¿no? Que el ayudante de cocinar o el cocinero ya estaba muerto en este capítulo. Que podría, ¿no? Claro, esto sería si los desarrolladores fueran unos cabrones o un máster de rol. Pero como técnicamente tienen que darnos pistas, yo entiendo que... ¿Apuñalado? No, o sea, sería... Yo creo que son espinas, pero... ¿Cola? ¿Qué pasa? Pues, Tomás... Madre mía, Tomás. ¿28 personas estaban vivas para ver morirse a Tomás? Una multitud. Pues yo creo que van a ser estos, ¿eh? Más gente, ¿no? O sea, eso seguía vivo, entonces. Entonces, el diálogo es... A ver... Despejen la cubierta, lleven los botes a popa y lancen los cuerpos. Miren por dónde pisa. El cocinero, que no sabe qué está pasando, sale de la cocina y dice... ¡Coño! Esta cola parece de pez. ¡Démmelo, si cocineran un buen plato! Con cuidado, poco a poco... Ignoran al cocinero. Un segundo, caballeros, aquí hay una caracola preciosa. Echemos un vistazo y todo... ¡Caracol! Una caracola. ¿Tú ves caracola por alguna parte? Que va a haber un pincho de fundí gigante. Es que yo creo que le da una hostia. Sí, sí, es golpe de cola, creo yo. Que como esto parecían espinas o algo... Pero sí, sí, yo creo que... ¡Joder, una hostia! ¡Qué bofetada! ¡La ha soltada a la sirena, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía, qué pedraaa! ¡Qué pedraaa! ¡Uy, dos carabas de golpe! ¡Los ha matado la cabra! Pues nada. A subir. Sí, sí, era cabra, no me fío un pelo ya. Creemos que estaba muerta, pero no, ¡era una vaca! Claro, entonces el bicho le suelta un colazo al cacinero, lo mata... ¡Presivo! Y a todo el mundo... ¡Al cacinero! Lo mata, se les cae la hamaca en la que estaban llevando... En la que estaban llevando a la sirena, matan a otro... Se quedan todos en medio de joder, que día más tonto lo llego a saber y no me levanto... Y un rato después... El señor se china la flapa muy fuerte y le corta una pierna a otro señor. Y bueno, en algún momento vemos que le hacen una herida en la pierna a este pavo. Pues supongo, sí. ¿Te has quedado con la cara del mundo? Bueno, lo tenemos aquí. No me he quedado con nada en esta vida. Este. Este señor, ¿dónde aparece? A ver, tres mementos. El primer memento... Aquí porque le están... Está ayudando a llevar la sirena. En el siguiente porque está ayudando a llevar la sirena. En el siguiente le han cortado la pierna. Pues eso es todo lo que sabemos de este señor. Tres muertos. No, dos muertos. El otro muerto ya está. Lleva ahí un rato y lleva ahí un tiempo, ya. ¡Titín! ¡Tarde! Suban eso y llévenlo abajo. Eso es la sirena. ¿Qué demonios sucede? ¿Qué sabe sobre esas cosas? ¿Y sobre el cofre y sus amigos muertos? El cofre. ¿Qué son esos monstruos? ¿De dónde vienen? Debe contarnoslo todo. Esto es culpa suya. Hay que proteger la caracola. Todos moriremos. Ha dicho algo de una caracola. Muy peligrosa. ¿Una caracola? ¿Qué caracola? Wait, what? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Wow! Vale, durante un momento creía que era el señor este. Vale, le tienen capturado. Y se los carga a los dos. Se los carga a los dos de golpe. Vale, son los dos muertos estos. O sea, este tío estaba sujetando a este. No lo vemos todavía bien. O sea, que la cola esta sí tira espinas. Eso está... Tenemos la caja fuerte en la... Espera, ¿y en este bote, Iván? Tres muertos. Y a un señor le falta una mano. Sí. Vale, espera un momento. O igual tiene la mano guardada dentro de la manga y está sujetando un tenedor o algo así. Pero, ahora vamos a ver. Iván, en un bote, Iván... ¿Gente que hablaba chino? Parte 1. Parte 1. No, parte 1 de la 5. Parte 1 de prisioneros insidios. Sí, sí, a mí me refiero. O sea, que esto es lo primero que pasa. Tres de dificultad, pero ya podríamos. O sea, decidete el juego. Pero espera un momento. Suban eso, la caja fuerte, llévenlo abajo, la caja fuerte. ¿Qué sabe sobre esas cosas? Y sobre el cofre y sus amigos muertos. Esas cosas. Es la sirena que tienen atrapada. Y sobre el cofre y sus amigos muertos. O sea, de alguna manera están relacionados. El bote, el cofre y un montón de peña muerta. El muerto es el que dice hay que proteger la caracola. Dice esto es culpa suya. Hay que proteger la caracola, todos moriremos. Yo entiendo que... Sí, yo entiendo que todo esto lo dice el mismo. Sí. O sea, este defiende proteger la caracola. Sí. Y dice que es culpa de alguien. Sí, pues sí. Culpa suya. It's your fault, es que puede ser cualquiera. Una caracola... Todos están con la caracola de los... Madre mía, es que no te da un segundo de descanso. Esto será un capítulo distinto. Pero Cristo Rey. O no. No, sí, este, ¿no? Solo este, no los otros dos. Ah, porque los otros dos no murieron en este momento. ¿O qué? No, no entiendo. Esto es un capítulo distinto. No. Me estoy mareando. Ah, vale, que hemos terminado el capítulo. ¿Cuatro muertos, cinco muertos, cinco muertos? Pero sí, me faltan muertos. Había tres en el suelo del barco. Dos más que los matan en un tiro... Dos aquí, que los ha matado el de la red. Tres, el que el cocinero. Sí. Cuatro, el que cae por las escaleras. Y cinco, el de la pierna. Vale, ¿y estos que había en el suelo, qué les pasa? No nos lo han dicho. ¡Ay, Dios! Porque no es este su momento de muerte. Que habían muerto ya en el capítulo... En el capítulo cuatro. Sí. Que en el capítulo cuatro es un picnic en el parque. Es que, de hecho, el que acabamos de abrir... He hecho un chiste y a él no le gusta. Ah, perdón, has dicho algo de un parque. Es que no lo he olvidado. No pasa. Es que me acabo de quedar con que... Este... ¿Cuándo muere esto? Que este le atraviesa con el mismo tiro a los dos. Sí, pero el del suelo. El que acabamos de... El que acabamos de... Ah, vale, 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 vale. Que no lo hemos hecho todavía, vale. Me he liado yo. El parque, ¿puedes repetir el chiste? No, no, ya está. El chiste está hecho. Es que se me ha ocurrido que no me acordaba de que había pasado porque me he liado yo con el funcionamiento del juego. Vale, no empieces. Vale. Voy a intentar ver si por casualidad entendemos algo de casualidad, ¿sabes? De la vida. Vale. Llegó una barca. Sí. Con al menos dos cadáveres. Sí. Yo intento que este murió después de los otros dos. Puede ser. Porque si no habrían estado todos los tres al mismo tiempo. Pero, o sea, este y los otros dos murieron en momentos distintos. Puede ser. Puede que los tres estuvieran muertos ya en la barca. O sea, aparte, no lo sé, hasta que no veamos. De ahí no podemos sacar nada. La barca llegó con el señor... ¿Chino? ¿El señor que habla chino? No sabemos si es de China. Si no habla chino, yo creo que venía con la barca. ¿Qué sabes de la barca y de tus amigos muertos? Igual no estaba en la barca, pero conocía a los otros. Tampoco podemos sacar mucho de ahí. Pero es amigo de los de la barca. Aparte, seguro. Esas cosas. No sé qué pasa con esas cosas. Asumo que las capturan en un capítulo anterior. ¿Y tienen una caracola? Yo la caracola no la he visto. He mirado y no he visto ninguna. Yo igual he estado dentro de la caja fuerte. Lo que pasa es que el cocinero dice que ve una caracola. Lo que pasa es que no... Nota, en inglés es Shell. O sea que igual no es caracola como entendemos, sino puede ser básicamente cualquier concha. Pero no han traducido por concha porque quieren poder vender este juego en Sudamérica. Yo espero que les hayan dado el contexto a los traductores y sepan que es una caracola. Yo por ahora voy a asumir que es una caracola hasta que se me demuestre lo contrario, porque es que si no... Tira a ver. Yo iría a la... Mira, yo acabaría el capítulo aquí. Vale. Y luego inmediatamente en el siguiente capítulo exploramos el siguiente muerto y vamos a ver si nos metemos en el capítulo 1, posiblemente. Pues igual. Pues venga. Gracias por estar aquí. Hemos descubierto más monstruos distintos de los anteriores. Yo hubiera ido de pasajera en el Obradín tirando bengalas de socorro. O sea, habría sido en plan de buenos días por la mañana. Piu, 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 piu. Me voy a tomar un tecito. Piu, piu, piu. Me voy a tomar, no sé, un bocadillito de media mañana. Piu, piu. Todo el puto día. No, Néstor. ¿Sabes qué hizo otra gente? Intentas subirse a una barca e irse. Todo el puto día. O sea, todas las barcas que faltan son gente que dijo hasta aquí hemos llegado. Piu, piu, piu. Que la cosa es, ¿por qué exactamente el capitán no llega a tierra? Porque por el trayecto, o sea, que mueren como aquí abajo. O sea, el último llegan hasta aquí abajo, que tenían sitios donde parar. Que al capitán le molaban las caracolas, que al capitán le molaba el rollo, que el capitán estaba más subido al carro de Tulu. Vamos, hombre. Y a esto ya investigaremos más en el... ¿Qué es eso? ¿En la pared? ¿Banchito? ¿Te gusta? Sí. Es que desde aquí hace una cosa. Esperemos que os haya gustado y hasta la próxima. Saluditos. Nos vemos.